hola qué tal gente de youtube en esta ocasión les traigo un vídeo de este señor y yo les muestro él y todos los memes que salieron aparte de él al parecer el señor se llama el panther le dicen el panther aquí está la torre félix bueno a ver cuál es la foto original de este meme es esta es que como cuando empiezan a llegar los invitar bueno esta foto se la tomaron y la subieron a un facebook y bueno de ahí aparecieron todos los memes al parecer según lo que le dio por ahí pasó así el desvergonzado hombre quien se presentó una fiesta en yucatán con un short chanclas y sin playera es conocido por la comunidad como el panther y resultó ser el pan bueno el blanco infernal protagonizaron una guerra pero aquí yo le tomé unos pantallazos a otros memes que me parecieron chistosos como ese por ejemplo mucho rico ya no me daba más y quería ver si están comiendo porque tengo amiguales a esta esta es de si te dieron permiso para tatuarte verdad sí porque para tu papá fuera con un palo bueno esa es de si te dieron permiso para tatuarte y no hay más bueno gente eso es todo bueno ya saben de dónde salieron los memes desde un cumpleaños bueno esa no es la foto la foto original es esta esta es esta es la foto original el señor llega ahí con chanclas y bueno espero les haya gustado el video y pues estoy subiendo este video porque realmente no tengo nada que hacer bueno pues chao y y y y y y